Más acá en el plástico conocimiento, se preocupa de sostener a los alumnos que tienen muchos problemas de trabajo, que les están confiando, que les vienen, que les ponen, sobre todo va a formar en los valores cristianos, ya que el futuro de la persona depende mucho de su educación, de su formación, como también el futuro de los desarrollos de nuestro país tiene que ver mucho con la educación. Por eso, hoy en esta universidad queremos agradecer a esta labor silenciosa y de ángel que se mire a los profesores. A veces, en la edad que tenemos ustedes, poca veces sabemos valorar, pensar, lo que somos los profesores de los desarrollos. Solo por el paso de los años nos recordamos a muchos profesores que nos han ayudado en los momentos más justos, que realmente nos han formado para hacer frente a nuestro futuro incierto, que nos han preparado para hacer frente a las adversidades y a los problemas, que nos han dado el momento para ser soberanos de nuestra propia historia. Por eso, por eso, hemos dicho juntos acá en la edad de Salma, los compromisos del Señor son verdaderos y enteramente nosotros. En la Biblia, todos sigamos con el mandamiento del Señor, seremos personas de Dios. Había que decir a la Biblia de la Biblia, buscamos el bien y hay que rechazar el mal. Esto debe ser nuestra preocupación, porque cada día de la Biblia, tenemos tantas oportunidades para ser el bien o para ser el mal. Para engañar, para desear a la cara. Para ser sinceros y únicos, cada uno nos da las oportunidades. Depende de nosotros, pero si hurtamos por aquello que no es bueno, si hurtamos por aquello que hay que ponerlo en el Señor, les aseguro que vamos a tener muchos problemas y vamos a causar problemas para personas que de una u otra manera están vinculados a nuestra vida.